las lluvias de esta semana volvieron a afectar la casa de doña araceli padilla vecina de la comunidad de las bonitas en platanares aquí en pereceledón en estos vídeos que nos envió aquí a canal 14 se puede apreciar la afectación el suyo ¿Ya nos ha ayudado? La comunicación mía es para informarles de que aquí en Las Bonitas de Platanares necesitamos que nos cambie unas alcantarillas ya que ellas están totalmente taqueadas y cuando llueve totalmente se sale el agua por otros lados. Necesitamos reemplazarlas o limpiarlas. Ella pide la colaboración de las autoridades para encontrar una solución a este problema que ya tiene varios años. Una situación complicada la que vive Doña Araceli cada vez que llueve.